Presentamos el R450 PAL de transporte ligero diseñado por RIT. Pesando menos de 28 libras, esta prensa ligera para el lugar de trabajo posee patas de aluminio, lo que la vuelve 30% más liviana que los modelos competidores. El estilo del trípode lo vuelve fácilmente portátil y lo convierte en una excelente opción para el uso en campo donde el peso es un factor crítico. Posee mordazas dobles, patentadas y reversibles. Un lado de las mordazas es de neopreno para proteger tubos de plástico y el otro es de acero para uso en tubos de metal. Asimismo, tiene tres guías de diferentes diámetros, las cuales permiten usar el trípode como doblador de tubos. El R450 PAL ofrece una cadena que se ajusta a piezas de trabajo con forma irregular. Además, puede cubrir tuberías de plástico de hasta 6 pulgadas de diámetro. El diseño de las patas ofrece mayor estabilidad y las bisagras superpuestas de la bandeja aumentan la fortaleza del trípode. De igual manera, dispone de una empuñadura de goma espuma, posicionada en un punto de equilibrio, de modo que el operador pueda levantar y transportar el trípode con facilidad. La R450 PAL posee un mango de manivela recto y una bandeja para almacenar herramientas o piezas en la parte inferior. Esta tiene pequeños orificios que reducen el peso total de la herramienta y permiten que el agua y aceite puedan gotear. Adquiere tu R450 PAL de transporte ligero a través de tu distribuidor local de RID o de manera virtual. Una herramienta original de RID.